La termina llevando con el brazo Muy atento el árbitro, otra falta más Ahora sobre Darwin y será buena oportunidad para los locales A ver, aquí está, le va a buscar a Darwin Bonilla Sí, la falta por parte del jugador de Santa Tecla Ahí llegaba desde atrás Marcelo Posadas Y ya hemos visto a Darwin pegarle de ahí Vamos a ver si se anima Cruz está dando indicaciones Acomodando la barrera Él es, dos, tres Tres pasos, posición de compás El viento que le mueve el esférico Y ahora sí, poca carrera Atención, se prepara, viene el cobro ¡Gol! ¡Golazo! Darwin apareció, se paró frente al balón Y ha conseguido también un hermoso gol en esta jornada Sí Tiro libre por afuera de la barrera Nada que hacer para Cruz El esfuerzo estéril por parte del arquero y el abrazo Con Deri salió el humano Intenta la salida rápida Aquí está perdiendo la posición Cuidado que se viene Santa Tecla ¡Gol! 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 ¡Gol de Julio Martínez! Aparece el 5 de Santa Tecla Y se empata el encuentro en San Miguel Así es Una de las pocas llegadas que había tenido claras Sobre todo en este segundo tiempo Julio Martínez Aquí está La pelota al espacio Le gana a su marcador Mal a la marca Y aparece Delantero Julio Martínez Derechazo abajo Benji no puede